Bueno, hoy día saludar a toda la prensa boliviana, a todas nuestras organizaciones, a todo nuestro país. Hoy día la Confederación Nacional de Mujeres de Bolivia, Bartolina Ciza, nos manifestamos en un documento toda la coyuntura actual que hemos vivido pasando un tema racismo, un tema discriminación y estamos mandando un manifiesto al Fiscal General del Estado para que actúe de manera, oficio, esta coyuntura política que hoy estamos viviendo, especialmente las mujeres, todo el pueblo boliviano en general, y totalmente un racismo, discriminación, odio y por eso ese manifiesto va a leer la hermana del secretario para que podamos hacer conocer qué tipo de manifiesto estamos mandando y desde ese punto de vista, hoy día lo han visto todas estas mujeres, estamos luchando para este tipo de democracia para defender la dignidad, para defender nuestro voto del pueblo indígena originario, nuestros luchas, hoy en día golpe de Estado pero estas mujeres no vamos a permitir el golpe del Estado de unos racistas, de unos fascistas como el señor Camacho, por eso este manifiesto lo estamos mandando al señor Fiscal General del Estado de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, Lía Hermana Nos necesita tranquilidad, paz, por eso la Confederación Nacional de Mujeres de Bolivia le hace conocer este documento y lo pedimos a la prensa también que defundan no defundan el tema de violencia, muestran donde nosotros estamos luchando para defender para vivir bien todos los pueblos bolivianos No dejar pasar gente de Santa Cruz, incluso mujeres, ¿no es también racismo y discriminación? He dicho, estamos bebiendo una discriminación que en Santa Cruz no podemos caminar de mujeres de pollera, mujeres de sombrero La paz todavía estamos defendiendo, hoy en día lo ven con cuantos guardatojos, cuantas polleras, cuantos sombreros hemos entrado En específico, quisiéramos que nos responda en específico, por favor, únicamente en relación, ahora le consultamos lo que pasó en el aeropuerto No han permitido que personas de Santa Cruz salgan del aeropuerto, han pedido carnet de identidad Queremos saber cuál es la posición respecto a ese hecho A los hermanos del alto, todos de la paz Y no queremos que llegue ese señor racista que está haciendo tanto hambre, tanto económicamente está dañando el departamento de Santa Cruz, el señor Camacho El señor Camacho no quiere que entre el pueblo alteño, el pueblo paseño ¿Y por qué pidieron su carnet a otras personas que eran de Santa Cruz? ¿Por qué se pidió y se impedía que si alguien era de Santa Cruz ingrese? ¿Eso no se califica también como racismo y discriminación? Lo están enseñando, lo mismo están haciendo Santa Cruz Por todos lados están pidiendo, yo sé que esos señores capaz están enfrentados y lo están haciendo Y en Santa Cruz, por todos lados están metiendo ese racismo Hoy en día ese racismo está volviendo, están instruyendo Porque hoy en día eso no lo vamos a permitir, por eso estamos diciendo un documento